...en la Sociedad Rural de Corrientes, nuevamente para hablar ahora con el Ministro de Producción, Claudio Anselmo. Antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Ministro, buen día. Buenos días. Estamos acá participando del acto de lanzamiento del Congreso Mundial Brasford. Es un evento internacional de suma importancia, que lamentablemente no se pudo concretar en el año 2021 por la pandemia, pero que ahora va a llegar la fecha, para fines de mayo. Esto nos permite mostrar al mundo lo que es la capacidad de producción de genética bovina en corriente de esta raza en particular, que es una de las razas más destacadas, en la que tenemos cabañas de elite, centro de producción de genética, y que además nos permite recibir a productores de todo el mundo que van a existir y que van a poder aprovechar para conocer las bellezas turísticas y los atractivos de corrientes. ¿De qué manera, como usted graficó, es de importancia tanto para la provincia como a nivel país, pero esto de qué manera posiciona la provincia en un plano nacional como internacional, no? Corrientes es una de las provincias líderes de la producción ganadera nacional. Estamos en el tercer y cuarto puesto por la cantidad de cabezas, pero tenemos un rol destacado sobre todo en la cría. Somos una de las principales fábricas de terneros de la Argentina y la producción de reproductores, la genética, es una de las fortalezas de nuestra provincia. Y nos hemos especializado en esto, en las razas cruzas para la ganadería subtropical. Con el avance de la agricultura, la ganadería se ha trasladado a zonas que antes se llamaban zonas marginales, que hoy en realidad son las zonas centrales. El norte, el norte grande, tiene un papel clave en la ganadería argentina y ahí nosotros apostamos a producir genética para toda la Argentina y para nuestros países vecinos, como Paraguay, Brasil, etcétera, y posicionándonos en razas como estas que tienen un enorme potencial en toda la actividad. Ministro, como bien usted había dicho, esto se da luego de unos años de parato, unos años en que no se pudo realizar encuentros, estamos nuevamente corrientes a través de la sociedad rural, tuvo la oportunidad ya de realizar otros encuentros, esta vez es un nuevo encuentro ya mundial también. ¿Podemos decir que se están normalizando las actividades, tanto las actividades de exposición y remate? Se están normalizando en gran medida, además la pandemia llevó un cambio, que es cierto que la mayoría de los remates hoy son combinados, son presenciales y por vías virtuales, sea por streaming o televisados, eso le da mucho más amplitud, sobre todo para que haya más compradores presentes en los remates, más puja y eso es lo mejor que puede haber. Cuando hay más demanda, lo que se consigue son mejores precios y obviamente el vendedor sale más satisfecho. Así que nosotros estamos, en ese sentido, muy contentos de lo que está ocurriendo, complacidos y vemos con optimismo el futuro, a pesar de la difícil temporada que nos tocó en este verano. Ministro, no puedo dejar de preguntarle nuevamente también, temas, incendios que ha estado afectando a la provincia, hoy también se están dando ayuda a pequeños y grandes productores, ¿cómo está la situación esto en el contexto de este encuentro, el Congreso Mundial que se va a desarrollar? Bueno, estamos trabajando día a día con eso, muy intensamente, para dar un ejemplo, ya hemos llegado con los subsidios, con los aportes no reintegrables, hemos llegado a más de 2.000 productores con un aporte de 200 millones de pesos, vamos a seguir porque tenemos más fondos aportados por provincia y por nación, con lo cual vamos a seguir con la entrega por el resto de las localidades que no hemos llegado todavía, en el próximo martes vamos a estar en esquina, tenemos que estar todavía en Virasoro, tenemos varias localidades que recorrer, a su vez estamos con la entrega de forrajes, rollos de pasturas, rollos de rastrojos de arroz, alimentos balanceados, suplementos minerales, estamos trabajando con todo un paquete tecnológico en conjunto con otros organismos para que nuestros productores tengan las mejores condiciones para pasar este invierno y que salgan fortalecidos de esta situación. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.